¿Qué es el pan de la panadería? ¿Qué es el pan de la panadería? ¿Qué es el pan de la panadería? Perdón, sí, es verdad, tenés razón. No digo, ¿no habrán dejado a la gente de adquirir pan y facturas producto de que ya no estaba gobernando en frente para la victoria? ¿No la habrán asociado a la panadería como un partido político? Ah, eso puede ser también. Pero era lativo la brutaliza, venía ya desde la época. Pero bueno, yo lo que estoy diciendo es que de alguna manera Guillermo Moreno debe estar bastante apenado también por no conseguir pan a 2,50. A él le seguían vendiendo. Sí, me parece que tenía la deferencia. Tenía la deferencia porque él la llevó ahí arriba. Pero no pudo, no hicieron reserva, no hicieron caja. Si hubieran hecho caja, la lativo podía. La panchería que tiene Moreno con Milani. Era para el pan de la brutaliza. Se le van a complicar los números ahora la panchería de Milani y Moreno. Y con Milani también no labura nada. Debe estar protestando Moreno con la sociedad de la panadería. Sí, 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 porque ahí este... ¿Dónde es? No, no lo sé, pero Milani está poniendo cualquier cuchillo más. Sí, sí. Bueno, no, el que le cuchillo... ¿Millani entendía? O sea, vos pedías un pancho afín a mí, afín a mí. Con toda la sabora... Yo no creo que tiene, ni Moreno tampoco creo que tiene nada. No, me parece que no. Como gancho. No, como pancho es.